Seguimos trabajando por mejorar los servicios básicos para nuestra ciudadería a través del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado. Iniciamos la ampliación de la red de agua potable en el sector Santa Teresita. Trabajos ejecutados bajo convenio con la comunidad y muy esperados por los moradores de este sector. Es un sector que hemos trabajado con la comunidad para una ampliación de red de 80 metros en tubería de 63 milímetros. Que ellos también nos han apoyado para seguir con estos proyectos de ampliaciones que son importantes y que ellos ya tengan agua también aquí en su sector. Moradores del sector agradecen a la primera autoridad del cantón por haber sido tomados en cuenta para la realización de estas obras. Y extienden su compromiso de seguir trabajando juntos por el adelanto de Catamayo. La obra que se está realizando, cambiando la tubería del agua comunitaria por el agua pública, es una obra que realmente es digna de felicitación al señor alcalde. Porque en las anteriores administraciones no se ha dado esa preocupación, sobre todo al área rural, a los barrios. Estamos seguros que, sin embargo, de ser área urbana, no hemos contado con los servicios básicos. Por lo que es una cosa muy importante la labor del nuevo alcalde, del señor Armando Figueroa. Por lo que yo eternamente quedo agradecido de esta labor loable que hace en beneficio del sector rural. Estamos seguros que estos trabajos beneficiarán a quienes viven en este sector, otorgándoles una vida más digna, encaminada al cumplimiento del buen vivir. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa, burto alcalde del cantón Catamayo.